Tentándome Ella no está hablando pero su mirada está seduciéndome Está con cuatro amigas tanto ricas desde la cabeza hasta dos pies Viro pa' trecha de Colombia y tiene un hombre que es un cantor yo sé Pero dile que yo tengo una cuarenta y dile que yo vivo en guerra también Sé lo que tú estás buscando, corriendo y fumando Cuando tú y yo te remato, cuando la pista te mato Sé lo que tú estás buscando, corriendo y fumando Cuando tú y yo te remato, cuando una pista te la disco A tu baby te la confisco, arisco, me importa en tu cara, te deja bico Busca, me enamora cuando se toca, si tú no la calientas vas a besar otra boca Ella es planquita como la coca pero tú la tratas como una loca Lo que pereza, sus ojos son azules con quesas Chegamos en la cama y en la mesa Real hasta la muerte Sé lo que tú estás buscando, corriendo y fumando Cuando tú y yo te remato, cuando una pista te mato Sé lo que tú estás buscando, corriendo y fumando Cuando tú y yo te remato, cuando una pista te mato Te rojo a tu mujer si me antojo, en mí los cubanos son rojos Bebé, si te cojo, te lo pongo y te alojo Pero las putas no me cogen, baby yo las escobo Ella es celosa pero no es que envidiosa Si sola está aquí y se considera una diosa Venía las metas hechas, ahora las tiene rehechas El héroe insegura ahora está satisfecha Sin cojones, ella tiene corta la mecha Si está por la muerte en la mano derecha Siempre que estoy con otra sospecha Pero lo que tú siembras lo cosechas Cuentándome Mi hija no está hablando pero su mirada está seduciéndome Está con cuatro amigas tanto ricas desde la cabeza hasta los pies Viro patracha de Colombia y tiene un hombre que es un cantor, yo sé Pero dile que yo tengo una cuarentena y dile que yo vivo en guerra también Sé lo que tú estás buscando, estoy corriendo y fumando Cuando tú y yo te remato, donde las pistas te mato Sé lo que tú estás buscando, estoy corriendo y fumando Cuando tú y yo te remato, donde las pistas te mato No, 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 serio La oleá, arriba a mi música El sonro es bodyguero Ha, 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 ha Ha, ha, ha